Una pregunta, si ustedes se comprometieron a hacer estos pagos, ¿no manejan la cifra de cuántos millones estarían hablando que se tienen que pagar? Bueno, sí, sí manejamos la cifra en cuanto a los aguinaldos. ¿Cuántos serían? Un 60 millones de cuadros. En aguinaldos. En aguinaldos, sí. ¿Y el otro pago? El otro pago, mire, eso ya lo hablé con el ministro, hay que calcularlo con los administradores y que cada quien son casos diferentes, todos tienen una antigüedad diferente, no le podría yo precisar. Exactamente cuánto es.